El Edil Frente Amplista de Florida, Guillermo Dati, registró imágenes de una barométrica de la Intendencia descargando su contenido en una cañada a 200 metros de su desembocadura en el Santa Lucía. El Edil denuncia que cerca de ese punto OCE hace la extracción de agua para el suministro a la población. Dati ya había filmado imágenes similares en el año 2013 de vertidos en la zona de Cerro Colorado y realizó un pedido de informes para conocer los puntos de vertido que la barométrica utiliza. La respuesta en aquel momento fue que no existían puntos estratégicos habituales. Esta mañana, jerarcas de la Intendencia se reunieron para evaluar la situación y recibir el informe del chofer del camión filmado para dar respuesta al pedido de informes del Edil.